No, todavía no se sabe nada, no se sabe si se va a quedar el técnico, así que... O sea, una pretemporada bien definida. Yo creo que, bueno, en estos días se tiene que definir. Yo creo que nosotros no nos viene bien esto porque tenemos que estar ya bien... O sea, yo creo que tenemos que hacer una pretemporada buena, ¿no? Una pequeña pena y estar ya... El Cuerpo TEN está confirmado para que nosotros, bueno, tengamos la seguridad, que nos transmitan ellos la seguridad, ¿no? ¿Te daría bronca o lástima que se vaya a Movimiento? No, yo creo que eso ya lo tiene que decir el presidente, ¿no? Lo que nosotros queremos va. Lo que yo quisiera es que se confirme o que se quede, ¿no? Porque ya, como te digo, a nosotros nos hace mal esto porque no sabemos y estamos platicando acá, sino más... O sea, no es que estamos practicando mal, pero no tenemos el plantel la seguridad que tenemos que tener, ¿no? Tratamos de, bueno, en este tiempo que tenemos ahora de entrenar, aprovecharlo porque, bueno, el técnico lo que nos dijo es que... Que no se puede hacer un trabajo serio porque, bueno, no se sabe si él continúa o no. Pero, bueno, tratamos de poner todo lo nuestro porque esto, como dice él, nos va a servir para nosotros. Porque los técnicos pasan, los jugadores quedan y lo importante es seguir trabajando. Bueno, si nos tenemos que quedar acá, trabajar al máximo. Sí, mal porque la misma que tiene el técnico la tenemos nosotros porque no sabemos cómo puede venir la mano después que pase lo que pasa. Y tratamos lo único que, bueno, meter la mente en los entrenamientos. Creo que falta 25 días para el partido, que es lo que se decide. ¿Te gustaría que se quede? Sí, por supuesto. Sí, porque en lo personal me dejó mucho. Sí, mientras haya matemáticamente posibilidades siempre va a existir. El año pasado el que sacaba 6 sale campeón y, bueno, River sacó 5 y sale campeón. Así que no veo por qué no, estando a 12, falso de punto y estando a 3 de los punteros, no por qué llegar a alcanzarlo. Gracias. 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 Gracias.